muy buenas noches a todos y a todas bienvenidos un día más a más que palabras en esta semana pues conoceremos a otra persona de alcalá de guadaira en este caso bueno pues tiene que ver con las pasarelas tiene que ver con los certámenes de moda y vamos a conocer en el día de hoy a cristina salas ella fue bueno pues la segunda finalista de mis universo y la tenemos en alcalá de guadaira y yo la tengo conmigo esta tarde noche aquí muy buenas cristina buenas noches bienvenida aquí a más que palabras hay bienvenida bienvenida muchas gracias bueno a ver cuéntanos porque vienes hoy ataviada estupendamente para que seamos todo el mundo no que bueno pues que si vengo de mis que es como realmente se tiene tiene que ir vestida una mis y vengo con mis bandas y mi corona estupendo vamos a empezar por el principio de tu historia no para conocerte un poco más y me gustaría saber qué bueno pues dónde naciste y sobre todo importante cómo ha sido esa infancia tuya pues mira yo nació en sevilla en el hospital balme y mi infancia pues he sido una niña muy feliz siempre estaba jugando siempre en el recreo con mis amigos jugando al fútbol la verdad que era muy traviesa porque es que yo desde pequeña todo lo que hacía era hacer travesura liarla pero bueno dentro de lo que cabe era muy feliz la verdad y bueno tú vives en alcalá no eres de alcalá yo vivo en alcalá de guadaira exactamente en la variedad del castillo bueno y tu infancia pasándola allí en el castillo cómo ha sido pues muy bien la verdad yo siempre estaba con mi abuela las tardes que no estaba en el colegio siempre con mi abuela con mi abuelo con mi hermano pequeño tengo un hermano de 23 años y la verdad es que muy muy contenta muy bien muy bien bueno y tu familia como es pues mi familia son todos muy trabajadores muy humildes son todos muy buenas personas y bueno pues todo lo que puedo decir de ellos son cosas positivas a que se dedican ellos pues mira la verdad que hay de todo desde arbañiles por ejemplo mi padre trabaja en el campo y tengo otros que también trabajan en la zona del campo cada uno tiene su empresa es bueno exactamente cada uno tiene su trabajo distinto tengo también familia que limpia o sea súper súper humilde somos muy trabajadores la verdad bueno tú actualmente trabajas también no tienes tu profesión yo soy camarera trabajo en frente del ayuntamiento en la cafetería del duque y bueno mi turno siempre es de mañana menos los sábados que a lo mejor estoy de tarde y la verdad que estoy muy contenta de estar trabajando allí llevo tres años trabajando allí y ya te digo toda la gente que entran por la mañana del ayuntamiento de los juzgados de todo el mundo realmente es que para mí no sólo son clientes que van a tomar café oa desayunar para mí es como una familia porque llevo tres años y han estado ahí y si está a lo mejor triste o me he sentido mal qué pasa tina buenos días cómo estás y me alegra me alegra en la vida y el día la verdad estupendo vamos a hacer quita en el trabajo estoy cerquita cinco minutos cinco minutos es que me caigo de la cama y bajo como llega tarde como para llegar nunca llegó tarde bueno con los anécdotas de tu infancia y de tu vida que nos podrías contar pues mira te ha contado una que me hace mucha gracia lo hice inconscientemente porque era pequeña pero yo me enfadaba yo era una niña muy enfadona cuando me enfadaba me enfadaba y me acuerdo una vez que me metí de la mesa y no salía y yo estaba ahí escondía y yo decía para había asustado mis padres y grado todo el mundo buscándome mi madre salió corriendo eso fue en casa de mi abuela mi abuela bien muy cerca de mi casa y a dos o tres minutos y bueno pues yo debajo de la mesa y cuando ya pasó una hora o dos que ya había mi madre llorando salí y me echaron una bronca que yo todavía me estoy acordando de aquella bronca madre mía madre mía o sea que eras un diablillo podríamos decirlo siempre estaba ideando cosas siempre y bueno el pilar fundamental en tu familia quién es para ti para mí mis padres y mi hermano pero también digo que bueno yo tengo una de mis tías yo me llevo súper bien con ella en realidad me llevo bien con todo pero sí que es verdad que hasta tener un hermano más pequeño mi madre tiene que estar muy pendiente de mi hermano siempre estaba a lo mejor con fiebre malito y tal yo siempre estaba con mi abuela yo era la pegatina de mi abuela a mi abuela iba a comprar yo iba a comprar que mi abuela iba a regalar las flores y tal yo iba detrás que cocinaba yo detrás también como la pegatina totalmente siempre siempre la verdad que tu abuela para ti es muy importante no es como una segunda madre yo a ella por ejemplo en vez de decirle abuela yo le digo o más como decimos en arcala o más no pues yo le digo a ella o más porque es que para mí estamos viendo imágenes no sé si estos son tus padres tu abuelo pues mira son mis abuelos mi abuelo pepe que también ha estado trabajando en el campo y mi abuela ana sí estupendo los quiero un montón pues un besito un besito muy grande y bueno hablanos un poco no tienes estudios cristina has hecho algunos estudios pues mira yo estuve en el colegio manuel alonso y terminé allí pasé al instituto tierno garbán en el campo de las beatas llegué hasta cuarto y bueno por cosas personales porque me costaba mucho trabajo los estudios me agobié me quité empecé a trabajar y hace más o menos dos años pues decidí de sacarme el graduado ya anteriormente unos meses antes me había sacado el carnet del coche y bueno tengo pensamiento de estudiar lo que pasa que ahora mismo con el trabajo no encuentro algo que me guste y algo que yo pueda decir que me yo me pueda organizar con mi horario más el horario del estudio pero lo tengo en la mente y bueno pues estoy ahí en ello la verdad lo voy a hacer ánimo que el estudio nunca viene mal la verdad es que no nunca viene mal aprender bueno vamos a empezar no con las pasarelas hablar de las pasarelas como te inicias tú en este mundo de las pasarelas pues mira yo estaba en una mañana no me hay corriente y viene una señora y dice mira te puedo dejar un cartel yo vale yo nunca miro los carteles yo le digo que sí a todo el mundo yo hacía todo el mundo pero estaba estudiando el bar trabajando y dio la casualidad que ya no tenía bulla de gente digo estaba tranquila estaba limpiando y vino la señora y le dije que sí pero tenía tantos carteles que me quedé mirando el cartel porque era como una figura de una de una mujer y yo le dije bueno perdona esto esto qué es lo que es dice no que mi nieta bueno es mi nieta hace certámenes es la directora y bueno si te quieres apuntar ni mate total me lo estuve pensando dos días entre si no qué hago digo me van a engañar no lo sé se me pasó 20.000 cosas por la cabeza hasta que le dije a mi madre le digo voy a llamar voy a llamar no sé el por qué pero mi corazón me dice que llame y llame y me dio cita por la tarde me hizo la entrevista y bueno a pesar de mi talla porque yo llevaba una talla 42 40 no llegaba a la 44 pero no se me notaba que estaba más gordita por la altura pero realmente estaba gordita para hacer una mis para entrar en el certamen entonces yo pues me hizo la entrevista y me dio la oportunidad de de participar en su certamen y bueno yo la única condición que me puso que comiera sano que hiciera ejercicio que intentara bajar un poco de peso poco a poco o sea que eso fue la condición fundamental esa fue la condición que a mí me puso no me dijo dieta no me dijo nada más es como que me dio confío en mí desde primera hora y yo bajé una talla cuando yo llegué al certamen después de un mes y algo un mes y medio yo bajé una talla me costó mucho trabajo fue mucho trabajo de comer bien de darte cuenta que yo tengo que desayunar y depende de la gente desayuno a las nueve o a la una pero bueno me organicé y empecé y me lo tomé súper en serio muy bien pues muy bien qué hiciste bueno ese primer certamen cuál era exactamente bueno es mi primer certamen fue en sevilla fue el certamen nacional que hice y lo hicimos allí todo el día entero o sea desde por la mañana hasta por la noche y bueno el tema de las clases de pasarela había clases de autoestima así que es verdad que yo como entré la última no di tantas clases como mis compañeras y mis compañeros entre la última entonces me tuve que esforzar muchísimo e incluso practicaba en casa con los tacones yo estaba haciendo la faena con los tacones madre mía pues lo hacía digo yo tengo que aprender a caminar yo tengo que hacer las cosas bien y me esforcé muchísimo y lo hice súper bien bueno y aparte no porque claro tú tenías la condición esa que nos ha estado contando pero tenías algunas pautas a seguir dentro de del certamen en sí las clases de autoestima que ayudaban mucho a mejorar tu autoestima las clases de pasarela teníamos un baile que teníamos que ensayar entonces quedábamos algunas tardes incluso en el parque de maría luisa ensayábamos el baile allí mismo sí al fresquito al fresquito claro madre mía oye cómo te comerá la relación con tus compañeras muy buena es que hice amigas con todo vamos y ser amigas y amigos y bueno con una de ellas exactamente habló muchísimo muchísimo y con las demás también tenemos grupos en whatsapp y hablamos por los grupos qué tal porque a lo mejor unas de córdoba otras de madrid no estamos todas en sevilla entonces pues hablamos por el grupo y nos vemos pues quedamos a lo mejor un día que se decimos pues una tarde que todas podamos ver y bajan ella bajan ella oye pues estamos bien y a día de hoy tenéis muy buena relación si yo sí yo sí yo sigo hablando con ella la verdad que es hombre la verdad que es que está muy bien porque haces amigos conoce gente no no es voy a ganar no sea tú tienes que a pasártelo bien disfrutar del baile conocer gente eso es muy importante también es disfrutarlo hombre claro la verdad yo lo me lo pasé muy bien bueno y en este certamen qué bueno que en qué posición quedaste pues mira que de segunda finalista y gané el premio de mi revelación junto a la corona y la dos bandas que me las he traído muy bien hombre te teníamos que teníamos que ver te teníamos que ver oye qué significó esto para ti creer pensaste que vas a poder conseguir esto no la verdad que yo no pensaba ni que iba a ir porque tenía que ir un mister una miss y una lady la ley de por temas personales no pudo ir y me ofreció me ofrecieron a mí la oportunidad de ir y me dio muchísima ilusión para cuando me llamó y me dijo mi directora maica desde aquí le mandó un besito cuando me dijo mira que puedes y que vas a ello no me lo creía o sea me quedé en como en serio y sólo bueno me lo dijo un meante muy poco tiempo pero bueno mira me pudo organizar y viaje un sueño un sueño totalmente encima quedar en buena posición pues ni tan mal no hombre la verdad que yo me he forzado muchísimo y he disfrutado muchísimo porque conocí muchísima gente muchísima gente oye cristina y esto de la moda de las pasarelas no te venía a ti de pequeña o que se te despertó el pues mira la verdad que yo de pequeña quería ser modelo pero como siempre era muy harta y estaba gordita y decía yo veía las modelos la tele talla 34 36 y más o menos unos 70 más o menos que es lo que más o menos suele medir una modelo de pasarela yo decía yo nunca voy a hacer modelo yo nunca y nunca pensé que esa oportunidad pudiera tenerla en mi vida incluso de estar aquí ahora para mí es una oportunidad y un sueño en fin bueno pues sigue sigue bueno subiendo escalones no hasta que llegas a mis universos como es este certamen de mis universos la verdad que hay que trabajar mucho hay que hacer muchas actividades no duermes porque tú a lo mejor terminas el certamen de por la noche de la cena entrega de banda hubo una prueba de talento donde yo hice un teatro sobre la autoestima que lo hice con dos máscaras una blanca y una negra y yo como que iba hablándome yo misma entre la máscara blanca y la máscara negra y me gustó mucho porque el mensaje que quería transmitirle a todo el público era de qué hay que valorarse y hay que quererse como persona y mejorar con el tiempo y bueno pues ese fue el mensaje que me gustó mucho la primera vez que hice teatro está muy nerviosa pero digo mira como salga salió hoy el trato en este en este certamen internacional como en mis universos el trato hacia vosotros las mises es diferente al que tuviste en sevilla sí porque yo estuve desde el miércoles en portugás hasta el domingo bueno salimos de portugás el lunes el lunes por la mañana muy temprano todos los días tienes actividades todos los días tienes unas ciertas horas para desayunar unas ciertas horas para almorzar en fin que tienes unos horarios y dentro de esos horarios tienes que hacer unas actividades tienes que ser puntual tienes que ser buena compañera que verá que es muy muy diferente por ejemplo por la noche en la primera noche fue la noche de rojo y todas las niñas y los niños íbamos de rojo todo el mundo de rojo y me encantaba porque todo el mundo íbamos igual todo el mundo diciendo lo que guapa que guapo todo el mundo haciéndonos fotos y super bien había otra noche de flores donde todo el mundo todas las niñas vamos con vestidos de flores una de una manera otra de otra pero eran de flores la noche dorada que era también sobre un vestido dorado cada una iba con su vestido uno más largo otro más corto y así pues te digo cada noche era como una noche distinta diferente madre mía oye que guay te lo tendrías que pasar no mira estamos viendo por ejemplo fotografía que eso fue en el certamen nacional si ahí fue donde hice la pasarela con el vestido eso fue en el baile la hay también también sí que recuerdos no la verdad que sí muchos nervios no te presentaste por canarias no tengo yo entendido bueno en el certamen nacional yo quería ir de mi sevilla pero ya había candidata entonces me dieron a elegir varias provincias y la que más me gustó no sé por qué no lo entiendo ni yo pero me gustó valencia yo fui como mi valencia en el certamen nacional y luego en el certamen internacional fui representando españa pero como ya la otra chica mi compañera carmen iba de también de españa entonces no podíamos ir a dos iguales y me ofrecieron la oportunidad para viajar de ir o de islas baleares de islas canarias y como yo he estado en tenerife viviendo unos 8 9 meses digo yo voy de canarias yo voy a representar lo que yo conocí o la verdad pues yo pues sí la verdad que me gustó y me gusta que bien oye esa experiencia la que me ha soltado que es estos 8 o 9 meses viviendo en canarias cuál fue el motivo de irte para allá una amiga que tenía que vivía allí bueno tuvo problemas y tal y al final yo decidí de irme con ella de cambiar de aire de conocer de las playas conocer otro otro lado distinto a lo que es el pueblo ya conoce y lo que es sevilla no y tuve la oportunidad y me fui con ella no me lo pensé y ya a través de allí pues estuve trabajando en una cafetería luego en un restaurante y me encantaba las playas yo me lo correteaba todo yo me perdía yo estaba sola yo me perdía yo me iba de una huerta y me perdía decía bueno ya a pasar algún autobús ya me encontraré como decía que allí madre mía bueno y aparte de retomamos un poco el certamen no de mis universos te trataban bien la verdad es que si si no si incluso mi directora como somos eran muchas horas de pie en muchas actividades a mí en ningún momento me dijo no comas esto no comas lo otro incluso es que había de postre tartas helado y a mí me decía tú come lo que tú quieras para que tú vas hasta muchas horas aquí vas a estar enseñando un baile basta de pie y por salud come a mí ningún momento me dijo no comas no hagas esto nada solo es que teníamos que ser puntual que teníamos que estar a una cierta hora estar vestida estar maquillada pero nada más me trataron muy bien la verdad y el día a día cómo era este era muy difícil muy difícil y te levantaba a las 8 a las 7 a las 7 a las ocho y media desayunaba y ya de ahí te volvías a cambiar de ropa y venga a ensayar baile a ensayar para lo que es el desfile estuvimos también uno de los días que para mí fue uno de los días más duro fuimos a lisboa a la tele de portugués entonces tuvimos que coger autobús creo que era a las 3 de la mañana nos tuvimos que levantar a las 2 de la mañana yo me duché corriendo que si no no soy persona mi directora maica me peinó me maquillé bueno allí fui con el traje típico vale que yo creo que por aquí habrá una foto a te diré cuál es el traje típico y la verdad que eso fue porque tenía muchos sueños era como que terminé de una fiesta para mí era como una fiesta terminaba de una fiesta y era como venga tienes que madrugar e irte pero la verdad es que mereció la pena porque estuvimos en la tele con un super guay pero igual que todas las niñas y en la tele el presentado súper simpático nos presentó a todos hay que tenemos con este sí este es el traje típico con mi bandera si la tele también estuve porque esto es una sesión de fotos que nos hicieron allí sí oye pues estás muy bonita la foto a mí me encanta el traje es que es muy cómodo y cómodo bueno y para el modo resumen antes de irnos a publicidad también tiene relación con las compañeras de este certamen si tenemos un grupo y hablamos por el grupo y la verdad es que muy bien o sea así que es verdad que allí es un poco más difícil porque allí son varios países y todo el mundo no habla español hay algunas chicas portugués que más o menos hablan algo español otras no hablan nada entonces era como el móvil intenta hablar con ella por gestos pero aún así te hacías amiga de ella y ya íbamos por ejemplo a la prueba de talento a cualquier cosa y estábamos todas súper nerviosas y nosotras mismas venga tranquila venga nosotras como ayudándonos la verdad en todo momento y aunque muchas veces hablábamos y decía no la entiendo pero bueno voy a coger el móvil y a través del móvil incluso por gestos me entendía está súper bien oye pues me alegro muchísimo de ese contacto cristina nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad no te me muevas no te me muevas no te vayas muy lejos vale vale no me escapo nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos conociendo pues la experiencia y la vida de cristina salas